Si no recibiste el DNI y obviamente querés ejercer tu derecho al voto, ¿qué tenés que hacer? Te lo cuenta Pablo Gamba. Pablo, adelante. Muchas gracias, Tano. Estamos frente a Casa de Gobierno y se lo vamos a preguntar a Pablo Morales, con quien ya estamos, que es inspector del Registro Civil. Y le vamos a consultar qué tiene que hacer aquel mendocino que tiene que votar en su departamento. No todos los departamentos votan, pero sí el que tiene que ir a votar y no le llegó el DNI. Muy buenos días, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buen día Pablo, un placer. Bueno, cerca de las elecciones siempre es importante recordarle a los ciudadanos, quienes hayan hecho el trámite de DNI, que deben ir a retirarlo con tiempo. En el caso de que no les haya llegado el domicilio, pueden ir a la oficina del Registro Civil más cercana a su domicilio, donde generalmente ha hecho el trámite, para poder retirarlo. ¿Se tiene idea de cuántos mendocinos tienen que realizar el DNI o están esperando el DNI, o es difícil teniendo en cuenta los departamentos? No, es muy difícil esa cifra porque todos los días, a cada momento, ingresan nuevos trámites. También hay egresos de documento que la gente va a retirar, o que el correo tiene en su poder para entregar en domicilio. Bien. ¿Tienen en cuenta también que hay un número de teléfono? Tienen que tener en cuenta, digo, los ciudadanos, un número de teléfono que figura en pantalla, donde se pueden comunicar, ¿no? Sí, hay varias alternativas que el ciudadano puede optar para saber si su documento ha llegado o en qué estado está el trámite. Tenemos un número de WhatsApp, que es del Registro Nacional de las Personas, del RENAPER. También tenemos los correos de... los mails de los correos, páginas oficiales, correo argentino y correo OCA, donde también lo pueden corroborar. Pueden ir a la oficina de registro civil, donde realizaron el trámite, para que también certifiquen si ha llegado o no el documento. O también en la misma constancia que se le entrega al ciudadano, hay un QR, un código QR, donde también lo pueden verificar desde allí. Muchos mendocinos van a pensar que con esa constancia que les van a entregar, pueden ir a votar. Esto no es así. No pueden ir a votar con esa constancia. No, con el único documento con el que se puede votar es con el DNI físico, ¿sí? Y el último que figura en el padrón electoral. Bien. ¿Hasta qué día se puede realizar este tipo de trámites? Para retirar el documento hasta el viernes anterior a las elecciones. Pablo, muchas gracias. Un placer. Bueno, hasta allí la palabra de Pablo Morales, que es justamente el inspector del registro civil. Recordar entonces esto, Tano, esa constancia, uno la puede hacer válida justamente en su mano para justificar la ausencia del día de votación, ¿no? De no ir a votar por este problema, porque quizás no les llegó el DNI. Pero no sirve para votar, teniendo en cuenta que todos van a votar el día 30. Bueno, la constancia no es válida para realizar este tipo de trámites. Sí para justificar la ausencia de voto en ese día de elecciones. Tanito.